Hola, 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 hola Y bienvenidos a esta nueva audición bailable de... Baile a lo loco, pero vamos ahora mismo, sí, al jurado El señor Carlos Scala, la señora Guillermina Fortunata Y la escribana Pincirolli Y tenemos de este lado a la pareja participante ¿Cómo está usted, participante número one? Participante número tres Bueno, pero vamos ahora sí con el primer ritmo bailable A audir la cinta, señor director, por favor Profesores, hagan su demostración ¡Gracias, profesores y compañeros de baile! ¡Qué lindo bailar el jala-jala de Alcárdenas, ¿no es verdad? Este programa está oficiado por Bustolán, única crema de belleza para el busto a base de oboras Bustolán, el busto que le gusta al galán Y ahora sí, con la música del jala-jala de carnes ¡A bailar, participante, por favor! ¡Hala-jala, arranca negra y ya te paga para que goces y jala-jala! Pero aquí arranca, arranca mulata y ya te paga y tú verás para que goces conmigo ¡Hala-jala, arranca negra y ya te paga para que goces y jala-jala de carnes! ¡Para que goces y jala-jala de carnes! Y ahora sí, vamos a ver el resultado ¿Qué nos dirá el jurado? Difícil, ¿no es cierto? Muchas gracias Muchísimas gracias ¡Pero muchísimas gracias, escribana! Y que nos dice el jurado, nos dice que el participante 1 ha recibido el voto de la escribana Que el participante 2 ha dicho que es un empate Y el participante número 3 ha sido votado por Guillermina Fortunata Lo que nos dice que hay un empate Lo cual nos lleva obviamente a un despistante Vamos ahora mismo, sí y sí, la ayuda del maestro y su compañera de baile ¡A bailar muchachos! ¡Un nuevo tema! ¡Adelante los participantes! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muchísimas gracias pareja número 3 y pareja número 1! Vamos a ver entonces sí, la decisión del jurado ¡Muchísimas gracias Fortunata! ¡Muchísimas gracias Scala! ¡Jeje! ¡Y muchísimas gracias Escribana Pinciroli! ¡Pero no perdamos más tiempo! ¿Por qué? ¡Porque el ganador de este baile se hará credor a... 6 portafrillos plásticos, imitación cuero sin costura, resistente y muy elegante Es un producto del Faro Plastic Corporation Y ganará también una... Bacha elástica moderna, ¡nambá! Única con entrepiernas reforzadas, ¡nambá! La bombacha que llega hasta acá ¡Y se hará credor! ¿Por qué no para llevar a su hogar un... Berindis con champán Clubman, el champán que prefiere Very Goodman ¡Y tendrá un gran premio Ticket Top! 50 bobinas de hilos para coser de las aprobadas marcas Colerte, anzuelo, estirgo, espejo 4 anilos de la fábrica general de hilos Multifilts ¡Y hay más! ¡Hay más! ¡Y cuántas quisieran tener en su casa, eh! Desodorante para brazos, ¡mum! Asegura protección hora tras hora, ¡mum! No se reseca en el pote, ¡mum! Es un producto, ¡mum! ¡Y por qué no para eso! ¡Llevarse sí! ¡Aquí! ¡No hay más, Horacio! ¡No hay más! Se termino el esto Pero bueno, muchísimas gracias Y vamos entonces a la despedición final ¡Barradada! ¡Cribana! Finchiroli ha dicho que el ganador es el número uno ¡Fortunada! ¡Aricio, qué ganador! ¡Es el número uno! ¡Ya no hay más posibilidades! ¡Gloramente, participante número tres! ¡Antidoccedores! ¡Y no se olvide! ¡La pareja vencedora! ¡Se hace que llora también a él! ¡El último low play de los cinco latinos! ¡Y ahora sí, Horacio! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Adelante, bailando con un nuevo ritmo! ¡Por favor, maestra! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más!